Dentro del canal BlueSemunBoost se irán creando diferentes eventos en los que podrás participar, colgando vídeos, fotos, audios o textos, además de proponer diferentes eventos. El primer evento interactivo será Sentimiento Obradoidista 2.2. Solo por compartir tus songs tendrás promociones exclusivas y entrarás en sorteos de entradas para ver a tu equipo. Pulsando el icono central podrás participar colgando contenidos. Nosotros los llamamos Ons. Podrás elegir entre escribir un On con un vídeo, una fotografía, una grabación de audio o un texto. También podrás elegir el canal y el evento donde se publicará el On al pulsar el icono. Si eliges escribir un On en una fotografía, te preguntará si deseas hacer una fotografía o si deseas elegirla desde tu propia librería para publicarlo. Si eliges Cámara, irás a una pantalla donde podrás realizar la fotografía. Tras haber elegido una fotografía o haberla hecho, deberás terminar el On añadiendo un título, un texto, tu ubicación. También podrás cambiar el evento y canal donde quieres publicar el On. Solo te quedaría darle al botón Enviar y publicarás el On en el evento seleccionado o en todos los que quieras. Si has elegido escribir un On con un vídeo, deberás también añadirle un título, un texto y tu ubicación. Podrás también cambiar el evento y el canal donde quieres publicar el On. Solo te quedaría darle al botón Enviar y publicarás el On en el evento seleccionado o en los que quieras. Si eliges escribir un On con un audio, al elegir el audio saldrá nuestra utilidad para realizar la grabación de audio. Al igual que con el texto y con el vídeo, tendrás que elegir un título, un texto y tu ubicación. Y también podrás cambiar el evento y canal donde quieres publicar el On. Solo te quedaría darle al botón Enviar y publicarás el On en el evento seleccionado o en todos los que quieras. Por último, si eliges escribir un On con un texto, este es el On más básico que puedes realizar. Puedes añadirle un título, un texto y tu ubicación. También podrás cambiar el evento y canal donde quieres publicar el On al pulsar arriba a la izquierda. Solo te quedaría darle al botón Enviar y publicarás el On en el evento seleccionado o en todos los que quieras. ¡Gracias!